No, recién comienza, recién estamos haciendo la introducción, todavía no tuvo la oportunidad de declarar el imputado, así que... Yo creo que esto va a ser una especie de reproducción nada más del juicio anterior, ¿no es cierto?, porque están dadas las condiciones de esa manera. Lo que sigue, hay 50 personas para declarar, lo cual hace que esto sea bastante extendido, más o menos está calculado que termina la recepción de pruebas el día 9 de octubre, y presumimos que ese día se suspenderá a San Luna a lo mejor para hacer los alegatos, así que nos queda tiempo todavía por delante. ¿Cuál es la participación de su defendida en el caso? Eso es lo que estamos tratando de saber, porque hasta ahora nunca nos dijeron cuál era la conducta que le atribuyen. ¿No es el autor del crimen? Ah, sí, pero bueno, autor, pero ¿cuál es el aporte? Es decir, nunca se determinó cuál es el aporte que hizo cada uno de los intervinientes en el hecho, supuestamente. Entonces, es lo que estamos esperando, porque probablemente vos, para defenderte, tenés que saber de qué te está defendiendo. ¿No participó con los otros dos acusados? No, 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 él no tuvo ninguna intervención en el hecho, él va a apretar ahora la declaración indagatoria, calculo que va a ser lo suficientemente explícito para determinar de que él no tuvo ninguna participación, bueno, que son cuestiones circunstanciales que han llevado a esto, así que esperemos que a lo largo del proceso se pueda ir desbrozando, digamos así, todas las cuestiones que impliquen de alguna manera clarificar un poco la situación y poner la cosa en su justo medio, ¿no es cierto? Hay dos condenados ya por este hecho, y lo que buscan ahora es, bueno, lo único que yo creo que tenemos que lamentar infinitamente es de que él está detenido hace siete años. ¿Por qué se escapó a España? ¿Eh? ¿Por qué se escapó a España? No, él no se escapó a ningún lado, él no tenía ninguna restricción, se fue, así que después cuando se ordenó la extradición, a él lo extraditaron en el año 2013. Entonces, mucho tiempo pasó, el hecho es del 2002, acuérdense, en noviembre del 2002 han pasado 18 años, es mucho tiempo, y él tiene detenido siete años también, hace, ¿no es cierto?, de que realmente uno descrea de todo esto porque el proceso investigativo respecto de la eventual participación de él o no, se redujeron a tres elementos de prueba y después se terminaron. ¿Y entre ellas las manchas de sangre en la camera? No, 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 la mancha de sangre no, eso dio todo negativo. Acá el tema es un pelo, ese, un pelo. Después no hay más nada, absolutamente nada, no hay ninguna prueba que los indique a él como partícipe del hecho, son historias armadas por algún personal pícaro de la policía y nada más.